A veces, a veces suena a despedida, no de muerte, sino de tiempo. Se marcha el tiempo, se van las hojas. Camina el agua, camina del verde al amarillo, hasta caerse la hoja. A veces, solo a veces, suena a despedida. A veces, entramos dentro de otro tiempo, dentro de otra mirada, dentro de otro lugar, dentro de la tierra, para germinar. Yo creo que esto germinará. Hay un sonido nuevo en el otoño, no solamente en primavera. Espero que se llenen los ríos, que en lo alto de Gredos aparezca la nieve, más de un metro. Nieve para mucho tiempo, nieve hasta mayo. Suena a despedida muchas veces, el color, el ver los árboles, el ver el camino, el ver cuánto dice el tiempo y las hojas, y el frío, y el otoño, y el invierno que se aproxima, y el cambio de los años, es un reflejo todo. Hablamos porque esperamos otro tiempo, y esto es un presagio de un futuro. Se caerán las hojas. Aparecerán los árboles desnudos, el nogal, y el castaño, y el chopo, y el abeldano. Aparecerá manchado, lleno de hojas, y sin nada luego, el camino, camino que recorremos. Hay un presagio. Desde aquí, vuelve a aparecer otra luz, otro día. Se caerán las hojas. Se caerán, me regalo. Gracias.